¡Buenos días a todos! 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 lograr que las personas se realicen como tales y entre todos logremos una sociedad más justa, equitativa y solidaria entre todos nosotros. Este agradecimiento es el reconocimiento por todo lo que hacen por nuestra sociedad. Creo fervientemente que mediante la educación podemos realizar los cambios necesarios para vivir en una sociedad cada día mejor. Con menores desigualdades, con posibilidades para el crecimiento de todos y pensar en una sociedad inclusiva, como el resumen de todo lo expresado hasta el momento. Hoy me siento muy feliz de ser el intendente de este mi querido Arroyito. Es un sueño hecho realidad y en el cual todos ustedes nos ayudan cotidianamente en esta tarea de gobernar y tratar de hacer todos los días las cosas un poco mejor que ayer. Y de esta manera contribuir en forma más justa y solidaria. Este proyecto de ciudad significa mucho para mí y para todo mi equipo. Estamos dando un ejemplo como sociedad, comenzando a realizar un proyecto que nos incluya a todos y donde todos nos sintamos representados. Mejorar la calidad de nuestros vecinos es el objetivo principal en nuestra acción de gobierno. Así como seguramente ustedes chicos habrán estudiado en el colegio la pasión democrática de Mariano Moreno, la decisión de Juan José Paso, la valentía y la inteligencia de Manuel Begrano y las ideas revolucionarios de Castelli, hoy también tenemos estos valores. Estos son los ideales y la realidad que nos toca vivir este día, hoy, 25 de mayo. Reunirnos para recordar las fechas pastrias de nuestra historia. No debe ser una formalidad más, sino que tiene que ser una fecha que nos sintamos profundamente y nos llene de orgullo patriota. La participación de la gente en diferentes emprendimientos voluntarios para ayudar a otros. El entendimiento de que solo a través de la participación y el voto responsable se pueden lograr cambios en la indigencia y se puede creer en una justicia para todos. Por eso tengamos clara la memoria, para luego no quejarnos. En aquellos tiempos también había problemas. España ocupaba por las fuerzas napoleónicas. Una junta central inexistente. Un virrey que comprendía lo riesgoso de la situación política. Un grupo de criollos que deliberaba en un cabildo abierto buscando las mejores soluciones para un virrey nato que se desmoronaba. Sabemos que hay muchas cosas que nos preocupan, pero tengamos en cuenta las lecciones que nos deja la historia para no seguir cometiendo los mismos errores. Ojalá todos nos animemos a jugarnos desde nuestro puesto sin olvidarnos que el cambio empieza por cada uno. Ese sería un paso fundamental para pensar en un nuevo concepto de patria. La idea de una patria que implique una vida digna para todos los argentinos. Un país más justo y un país más solidario. No dejemos pasar la oportunidad que cada día nos ofrece. En definitiva, si nos traemos a nuestra realidad los idearios de los próceres de la Revolución de Mayo, la historia solo sería una serie de acontecimientos que pasaron hace mucho tiempo y que hoy no tienen importancia alguna. Para que ello no ocurra, todos somos responsables de asumir un rol protagónico en nuestra ciudad. Y como lo dije el año pasado y hoy lo vuelvo a repetir, necesitamos el valor de Saavedra, la cultura de Mariano Moreno y la inspiración de Manuel Begrano. La herencia que nos dejaron nuestros patriotas de Mayo nos tiene que llenar de orgullo y compromiso para seguir construyendo día a día una nación con identidad propia. La tarea que nos esperan no es fácil, pero será mucho más llevadera si todos unidos con el color celeste y blanco seguimos trabajando juntos hacia el arroyito que todos nos merecemos y queremos. Feliz Día de la Patria, muy buenos días y buena vida para todos. Gracias. Hemos escuchado el mensaje del Intendente Municipal de nuestra ciudad, Mauricio Cravero, por motivo de cumplirse un aniversario más del primer grito de libertad en nuestra tierra. La Patria. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video